¡Hola chumletillos! ¿Qué tal estáis cositas y bonitas? Bueno y os preguntaréis que raro que suban estos un vídeo ahora así por la noche, hoy bueno, pues es que tenemos que raro que suban vídeos, pero nada pues es que tenemos una mega hiper sorpresa y es que vamos a tener por fin día y fecha para la que daba ¡Buenos! Por fin nos vamos a poder conocer y meter una chichón que tenemos muchas ganas la verdad, teníamos muchas ganas de hacía un tiempo hacer una quedada, pero no veíamos ni el momento, ni el tiempo, ni el lugar Sí, porque un verano coincide con que la gente está afuera. Bueno, pues eso con tupletillas que teníamos muchas ganas de hacer una quedada, de daros una chichón de conoceros y ya tenemos fecha, día y lugar, así que os vamos a decir dónde es Así que va a ser el domingo día 13 de noviembre a las 5 y media en Parla en la calle Pinto número 57 Voy a dejar de todas las maneras toda la información en la cajita de información para que os quede claro y podáis venir al sitio correcto Pero bueno, creo que lo he dicho bien Sí Y nada, pues comentaros que va a ser aquí en el establecimiento de International Bloomberg Market Nos haríais un gran favor si en los comentarios los dejaseis o en Instagram que también he subido una foto hablando de la tirada o en Facebook o en Youtube las personas que tengáis pensamiento de venir para más o menos hacer una explicación de cuántas personas pueden venir ya pues que al ser un local pues... Tiene aforo limitado evidentemente Claro Entonces pues más o menos para hacernos una pequeña idea Se va a sortear una caja una caja de productos internacionales que es mi caja que se llama caja de Clarice Clarice y va a ver productos que yo he seleccionado que a mí me gustan entonces yo espero que a vosotros os guste y se va a sortear una Aparte de que la vamos a sortear y la persona que gane pues se la va a llevar ese mismo domingo va a estar disponible en la web de ellos de International Bloomberg Market Para que la podáis comprar por si... Por si os interesa Por si os interesa Vale La caja que es la que se va a sortear el domingo va a contener y bueno las que se van a vender a todo el público va a ser de unas Popcorn de Oreo Ajá ¡Nam! 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 Va a tener una Hello Panda que en un principio va a ser de chocolate que son mis favoritas pero bueno en el caso de que no haya pues saldrán de fresa o de crema Va a ver unas jersey o como se llame de chocolate blanco que a mí el chocolate blanco me pirra Una zanda de piña ¿No? ¿De piñas? Sí Ahí lo tenéis ¿Ves? Pinapple I have a pen I have an apple Apple ¿Veis? ¿Veis? Tata Vale Tata Tata Martina con las maratas Unas Jelly Beans para que te lo pases bien en casa Probando sabores ricos y malos y de todos Un laffi taffi de fresa Sí Una Dr. Pepper Cherry y vainilla Y unas Oreo Red Velvet que están riquísimas Para participar en el sorteo solamente tenéis que cumplir los siguientes riquecitos que es seguir a tomar en Instagram seguir a Internet en algún bemarque En Instagram o en Facebook Nos vale cualquiera Nos vale cualquiera Y venir Solo participa la gente que venga Se dará una especie de número y al final será como una mano inocente sacará un numerito La mano inocente podría ser Martina Seguramente Y nada Pues eso Se comprobará que le siga eso por Facebook o por Instagram Se comprobará revisitos Y ya está Así que eso es Y luego aquí pues vamos a hacer también algún reto algún juego para pasárnoslo bien y amedezar un poquito la tarde Sí Pero yo creo que Esperemos que no llueva ¿Llueve? Yo creo que no Oye Siri ¿Qué tiempo va a ser el domingo día 13 de noviembre? Se prevé sol para el domingo Perfecto No llueva ni Así que nada Muchos días Lo importante es sobre todo que vengáis que nos conozcamos que hablemos que nos metamos unos achuchones y que nos hace mucha ilusión Así que animaros porque encima se nos ha elegido el domingo para que podáis venir la mayoría ya que pues normalmente no se suele trabajar un domingo así que pues nada que muchas gracias por estar ahí por venir Por venir sin que se va a ser bien Y cierto a las ocho fletillas que se ven de más lejos Porque son de lejos Pero bueno si algún día vamos a Barcelona por ejemplo pues intentaremos hacer una quedada en Barcelona o en Sevilla o donde podamos Donde se pueda Y nos vemos el domingo 13 Mua Mua